Yo no puedo comprenderte Yo no puedo comprenderte Loco estoy, loco estoy, loco estoy, loco estoy Yo no puedo, yo no puedo Cuando alguna parte voy Siempre te llevo conmigo Pero tú ausente estás No sé por qué ni me lo explico Quisiera ser feliz contigo Y no puedo Oh no, no, no Oh jejeje Lo digo yo Yo no puedo comprenderte Yo no puedo comprenderte Loco estoy, loco estoy, loco estoy, loco estoy Yo no puedo Yo no puedo Cuando vamos a bailar Y te abrazo suavemente Yo me siento tan feliz Que no puedo ya más Y te quiero besar Ya casi lo voy a lograr Y no puedo Oh no, no, no Oh jejeje Lo digo yo No, no, no puedo Comprenderte No, no, no puedo Comprenderte No, no puedo Comprenderte No, no, no puedo Comprenderte No, no puedo Comprenderte Soñaba Soñaba que vivía en el ático de un rascacielos Yo estaba tan contento entre nubes sin casi ver el suelo Desde allí yo le hablaba a la luna, al sol y a las estrellas Y veía a los pájaros pasando en infinitas vueltas Y digo Eh, eh, tú, tú te puedes marchar Y, eh, eh, de mi lume baja Eh, eh, tú, tú te puedes marchar Porque yo quiero solo estar aquí en mi nube Sonando hasta el teléfono hay contexto para oír quién me llama Una voz pregunta hacia aquí arriba nunca nadie va a la cama ¿Y qué es esa música infernal que por mi casa suena? Yo contesto que aquí en las nubes pasa que a veces truena Y digo Eh, eh, tú, tú te puedes marchar Y, eh, eh, de mi nube baja Eh, eh, tú, tú te puedes marchar Porque yo quiero solo estar Y digo Eh, eh, tú, tú te puedes marchar Y, eh, eh, de mi nube baja Eso que has visto Moverse por ahí Es un nuevo ritmo Es un nuevo ritmo Que se baila así Uli, uli 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 Eso que has visto, que se ha sin dudar Ese ole, ole, que te hará bailar Uli, 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 uli Uli, 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 uli Aquí en este lugar de la tierra, donde ya no brilla el sol Solo se oye el rumor de una oración Ahora niña tú eres bella y linda Mas el tiempo ya te hará ver Que aquí tu juventud vas a perder Mira ahora a mi padre enfermo Y contempla su pelagriz Ya llegando su vida está a subir Y me pregunto Si es muy duro lucho Yo también he luchado Niña, que será de mí Tenemos que irnos de aquí Al sitio nuevo y muy lejano Tenemos que irnos de aquí Hay otra vida, niña, para ti Ahora niña tú eres bella y linda Mas el tiempo ya te hará ver Y aquí tu juventud vas a perder Mira ahora a mi padre enfermo Y contempla su pelagriz Ya llegando su vida está a subir Y me pregunto si es muy duro lucho Yo también he luchado Yo también he luchado, niña Que será de mí Tenemos que irnos de aquí Al sitio nuevo y muy lejano Tenemos que irnos de aquí Hay otra vida, niña, para ti En algún sitio En algún sitio Muy lejos Tenemos que irnos de aquí Al sitio nuevo y muy lejano Tenemos que irnos de aquí Hay otra vida, niña, para ti En algún sitio Debes creerme Debes creerme Por ti y por mí Por ti y por si Gracias.